¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando es muy bueno para pronunciación, porque realmente dicen Fernando. Fernando. Don't call my name, don't call my name, Alejandro. Y luego dice, don't call my name, Fernando. Soy nada como guay. Lady Gaga, sí. ¡Guau! Estamos con falsos amigos de palabras en inglés, porque se llaman así, false friends, falsos amigos, porque se escriben igual en castellano y en inglés, pero los ingleses, como son un poco especiales, lo pronuncian distinto. Por ejemplo, la palabra Asia. ¿Cómo podrá ser? Asia. Así, ¿eh? Bueno, prueba otra forma. Asia. 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 Ahora eres, por ejemplo, de Tennessee. ¿Cómo dices Asia? Asia. Es de Tennessee, pero eres un poquito. ¿Tú cómo crees que se pronuncie en inglés? Asia. ¡Eh! Por ahí vamos, por ahí vamos. Asia. ¡Oh, my God! ¡Eh! More or less, more or less. Al 95%. Al 95%. 95%. Ya, como extra bonus, si quieres, en vez de Asia, es Asia. A ver. Asia. ¡Eh! ¡Eh! Very good. Asia. Very good, a la primera. Asia. 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 Es un poco euskera también. Sí. ¿Nónda o Asia? Asia. Asia. Very good. Vamos con la segunda palabra, que también se escribe exactamente, pero se pronuncia distinto. Puzzle. Puzzle. A ver, a ver, prueba otra. Puzzle. 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 Se escribe igual. Puzzle. Puzzle. Ay, 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 ay. ¿Eh? Uy, ay, 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 ay. A ver. Ya sabes que yo paso, 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 puzzle. Puzzle. Ah, vale. Pasamos, 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 pasamos. No, no, no. Puzzle. 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 It's a puzzle. 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 Ok, you got it. Good job. That's it. Ok. Thank you. Finished. Yeah.